Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Los amoríos de los protagonistas, tanto en el set como en la vida real, se han convertido en uno de los temas más interesantes del mundo periodístico. Recientemente, la relación entre los conocidos actores turcos Halil Ibrahim Feijan y Sila Turcoglu ha estado en la agenda. El actor Halil Ibrahim Feijan está en el radar de la prensa sensacionalista con sus sinceras declaraciones. Finalmente, llamó la atención una llamativa declaración que hizo el famoso actor sobre su vida amorosa. En unas declaraciones a su círculo más cercano, Feijan afirmó, «Sila es un sueño imposible para mí». Estas palabras revelaron el alcance y la complejidad de la relación de Feijan con Sila Turcoglu. La relación del dúo está llena de amor apasionado el uno por el otro. Este romance, que comenzó detrás de escena, rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. Feijan y Turcoglu, quienes demuestran que son una pareja compatible tanto en la pantalla como en la vida real, deleitan a sus seguidores compartiendo frecuentemente su relación en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, como todo amor, esta relación tiene sus dificultades. La situación que Halil Ibrahim Feijan describe como «un sueño imposible» probablemente refleja la complejidad e incertidumbre de la relación. Esta declaración del famoso actor hace pensar profundamente a sus fanáticos y seguidores de la revista. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.